Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, recordamos profundo duelo a las 146 mujeres trabajadoras que un 8 de marzo del año 1908 murieron calcinadas dentro de una fábrica textil de Nueva York. En un incendio provocado por las bombas que les lanzaron ante la negativa de todas ellas de abandonar el encierro en el que protestaban por bajos salarios y por las infames condiciones de trabajo. Así también recordamos a cada una de las luchadoras de la historia que han perdido la vida en su incansable intento por alcanzar la igualdad, por frenar la violencia o acceder a la justicia. A todas ellas, nuestra sincera gratitud y reconocimiento por haber sido las pioneras en procurar el piso mínimo de derechos con los que hoy contamos y a partir del cual nos podemos permitir construir nuestra realidad mirando hacia el futuro. Por ello, la conmemoración dedicada a la restitución de los derechos de las mujeres no debe quedar en los bonitos y vistosos eventos que se llevan a cabo. El 8 de marzo es un día de no olvidar nuestra historia, de recordar que somos guerreras, de ser valientes y más que eso, de ser aliadas. El tiempo es ahora. Es tiempo de exigir nuestros derechos, no sólo para que queden plasmados en libros que dejoran las bibliotecas legislativas, sino como verdaderos instrumentos de aplicación y de defensa. Que se visibilice. No queremos letra muerta. Cuando buscamos legislar sobre violencia política, que el día de hoy es un hecho, es porque queremos dejar de ser acosadas y hostigadas para abandonar nuestros puestos o votar contra nosotras mismas, contra nuestros ideales, contra el progreso mismo. Cuando legislamos sobre violencia obstétrica, nuestra intención es que nuestros cuerpos dejen de ser objetos de malos tratos durante el embarazo, partos o procesos de recuperación. Que es cuando nuestros cuerpos y los cuerpos que llevamos dentro son más vulnerables. Queremos dejar de ser gobernadas por el personal médico, porque las decisiones sobre mi cuerpo las tomo yo. Porque aún en estado de vulnerabilidad soy lo suficientemente persona como para seguir teniendo la autonomía de mis elecciones. Cuando tipificamos sobre feminicidio es porque queremos ver mujeres vivas uniéndose a esta lucha. Es porque queremos salir de casa sin miedo a no volver. Porque queremos estar en casa sin miedo de no volver a salir. Porque queremos estar seguras de que pueden pasar las siguientes cuatro horas sin que una mujer o niña sea asesinada en México. Cuando pedimos que las leyes prevean medidas de protección es porque necesitamos continuar con nuestras vidas sabiendo que esos agresores no tendrán más poder sobre nosotras. Que podemos continuar estudiando, trabajando, existiendo sin que nos causen miedo. Cuando buscamos legislar sobre igualdad en el acceso a la educación y al trabajo es porque queremos acceder a la formación de competencias y aptitudes. queremos accesos a espacios donde podamos superarnos. Desempeñarnos libremente en los campos laborales dejando que nuestras capacidades y no nuestro sexo definan lo alto y lo lejos que podemos llegar. Queremos tener la oportunidad de insertar en nuestras conciencias cuáles son las verdaderas causas que persigue el feminismo como movimiento y eliminar la resistencia a identificarnos con él. Porque parece que causa más temor ser feminista que la violencia que vivimos las mujeres en nuestros propios hogares, en las calles, en las escuelas, en los trabajos y en todos los ámbitos que estamos. Queremos que quede claro, que quede muy claro que ser feminista no es más, que ser feminista es igualdad, ni más ni menos. Esta corriente social busca esta instrucción igualitaria que sea accesible para todas las personas, mujeres y niñas, niños y hombres, para tener más aliados, personas que sepan distinguir a los grupos en contexto de desventaja y a las acciones afirmativas que cada cual necesita. Que entiendan que cada una de estas condiciones hacen grande la brecha de la desigualdad para que en vez de abrirla ayuden a disminuirla. El Día Internacional de la Mujer es en definitiva un día para voltear a ver nuestras heridas y reconocer la resiliencia que hemos desarrollado. es un día para ayudar a otras mujeres a sanar e impedir que sus derechos vuelvan a ser transgredidos. Es hora de unir nuestras manos, nuestras voces, donde quiera que nos encontremos, en las ciudades, en las comunidades, desde nuestras casas, desde nuestros trabajos, desde nuestras escuelas. Hay que sumarnos, permanezcámonos en unión, empodérémonos, ocupemos los espacios que nos corresponden, hagámoslos con dignidad, con fuerza y con paz. Ahora es el momento. Es cuanto. Gracias.